A los señores representantes de los medios de comunicación Queremos decirles que a pesar de haberse tenido autorizado el local del colegio Don Bosco al final, tecnócratas de este gobierno desautorizaron y tuvimos que trasladarnos acá y hacer la reunión, hacer la convención en este lugar, improvisaron y lo más importante tenemos que indicarles que el día de hoy acaba de manera legítimamente nacer, alumbrar el gran frente de la resistencia por la vida constituida por sectores sociales más diversos que existen en Ecuador y algunos incluso que no necesariamente tienen que estar organizados para formar el frente de la resistencia que es un espacio abierto, que no está cerrado y es un convento por el contrario está abierto y queda esta invitación al resto de sectores sociales a ser parte les convidamos de esta invitación a formar parte de esta resistencia y entre otras de las resoluciones a más de la conformación del frente de la resistencia por la vida es no desmayar en la defensa de la naturaleza en la defensa del Yasuní en la defensa de la vida como ha dicho el Ecuador ama la vida pero el gobierno ama el petróleo ama el excremento del diablo ama el extractivismo nosotros estamos perfilando y apostando por la vida de nuestros hermanos Tagaes, Taromenanis que tienen exactamente el mismo derecho que todos los ecuatorianos porque ellos también son ecuatorianos y pertenecen a esta raza humana que no hay aquí más razas que la única, la raza humana y a fin de continuar en esta defensa vamos a preparar la gran movilización nacional el día jueves 17 de octubre hacia la Asamblea Nacional de la República ¡Viva la resistencia por la vida! a la Corte Constitucional para presentar algunas demandas como la de incumplimiento de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural cuando están matando a la educación intercultural bilingüe y a la Corte Constitucional a pedir que de una vez por todas y sin más dilaciones califique la pregunta de Constitucional sobre la explotación o no explotación del Yasuní y a la Corte, perdón, a la Asamblea Nacional para pedirles que de una vez por todas aprueben la nueva Ley de Aguas la Ley de Tierras que no aprueben un Código Laboral en perjuicio de los sindicatos en perjuicio de nuestros hermanos trabajadores del Ecuador para que no se criminalice la protesta social y no aprueben el Código Integral Penal con agravamiento de penas con acumulación de penas y con un código fascista que va a penalizar absolutamente todas las conductas hasta el pensamiento que las personas tenemos y hemos acordado también pedirle y exigirle al gobierno que la verdadera mina no está ni en el petróleo, ni en la minería, ni en el oro la verdadera mina está en la nacionalización de la telefonía celular y la nacionalización a más de la nacionalización de la telefonía celular que se nacionalice el sistema financiero y el comercio exterior ahí tenemos la verdadera mina y que podríamos salir de la pobreza y no explotar de día sin ni exigimos que se haga una fiscalización a los ingresos petroleros de los 40 años y que se haga una auditoría ecológica y una auditoría social a estas empresas que se han llevado la riqueza en desmedro de las comunidades indígenas así es que queremos decirles que estamos caminando que estamos haciendo camino al andar y que aquí nos queda a las ecuatorianas y ecuatorianas escoger muerte o resistencia ¡Viva la vida! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza!